Música Ya empezamos a tener días con temperaturas muy bajas, la gente empieza a activar, a prender todos estos artefactos que nos permiten estar mejor, más calefaccionados, en mejores condiciones. Y bueno, todos estos artefactos tienen un peligro si no los sabemos utilizar como corresponde o instalar como corresponde. Entonces hay que mantener sobre todo, todos los sistemas de ventilación de estos artefactos son fundamentales. Es muy importante que todo ese gas que se va produciendo a la medida de la combustión salga libremente al exterior, sin entrar en lugares habitables. Esto es fundamental. Eso es lo que se tiene que ver en todo tipo de artefactos que son a combustión, que tengan muy buenas ventilaciones. Luego tenemos que observar que esté correctamente la combustión. Esto se puede ver la llama libre, la llama sea azul. Esto nos está diciendo que no está generando el monóxido de carbono que es el gas mortal. Esta llama amarilla que ya nos está diciendo que el gas, el monóxido se está produciendo. La persona que está bajo este efecto, que se está produciendo monóxido, va a empezar a sentir malestar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Puede empezar a sentir taquicardia, con lo cual ya estamos diciendo que hay mayor cantidad de monóxido de carbono en la sangre. Empezar a tener otros síntomas de malestar y puede llegar a generar el infarto, el desvanecimiento y esto es muy peligroso. Así que ante cualquier advertencia de estas condiciones, sacar a la persona al lugar libre, totalmente ventilado, para que se empiece a recuperar y pedir la asistencia médica de emergencia que corresponde. ¡Gracias!